Hay un nuevo marco legal a nivel nacional y teníamos que tener unos estatutos que nos dieran seguridad al trabajo, a los planes que haga la universidad, seguridad en todos los aspectos de la representación de los distintos sectores con la norma legal y seguridad también podríamos decir jurídica. Y tener ya los estatutos aprobados y vigentes quiere decir que todos los procesos electorales que vamos a tener ahora de ajuntas de centro y consejos de departamento se van a hacer de acuerdo con esos estatutos y tendremos ya las representaciones que tocan para un periodo de seis años. Otra cosa que yo creo que es importante es que hayamos alcanzado un consenso en cuanto a mantener los porcentajes para la elección del rector. Como los sectores que hay ahora son algo distintos, pues hay cambios, pero es algo más o menos equivalente a lo que teníamos. Con una participación del estudiantado del 21%, que yo creo que está muy bien, y el profesorado funcionario permanente en general llega al 59%. Y otra posibilidad que hemos introducido es la figura de direcciones delegadas del rector, que esto va a permitir que incluso alguien que no sea profesor de la universidad, alguien del PTGAS, por ejemplo, pueda ocupar una plaza equivalente a un vicerrectorado. Generar una adaptación que yo creo que va a ser muy buena y, por supuesto, reafirmar los valores de nuestra universidad. Todo lo que ya hacíamos queda, de alguna manera, mejor reflejado en los estatutos. Nuestro compromiso con la internacionalización, con la igualdad, con la solidaridad, con la sostenibilidad, todo eso queda mucho mejor expuesto. Y el hecho de haber aprobado estos estatutos con la prácticamente unanimidad que hubo en el claustro, pues refuerza mucho más, digamos, lo que van a suponer los estatutos para la universidad. Yo, desde luego, lo he hecho en otras ocasiones, agradecer a la comunidad universitaria el trabajo que hicimos, que fue mucho y bien hecho. Estamos, la verdad, muy satisfechos. Hemos de agradecer el trabajo realizado por la comunidad universitaria y también por los servicios jurídicos, tanto internos como también la Abogacía de la Generalitat, que hizo una revisión de legalidad.